¿Qué hay de nuevo en el mundo financiero? Vamos a enterarnos gracias a Juan Musi a quien saludamos con mucho gusto. Juan Musi, buen día. ¿Cómo estás mi querido Sergio? Muy buen día. Pues ayer te comentaba que la volatilidad es cuando encuentras movimientos abruptos para arriba o para abajo y pues también te decía que yo creo que este episodio de Turquía no había acabado. Vimos como ayer hubo una fuerte recuperación de los mercados y del peso. Vimos como las bolsas subían prácticamente todas. Vimos como el peso recuperó pues más de treinta centavos con respecto al nivel que había tenido el lunes de diecinueve treinta. Ayer estuvo más en torno a los dieciocho ochenta y cinco dieciocho ochenta y ocho. Y bueno pues de nuevo hoy en la madrugada esta problemática, esta crisis turca detona que por ejemplo en China estas preocupaciones que traen también con el presidente Trump de la guerra comercial pues prácticamente una caída de más de dos por ciento de la bolsa china también presionado el yuan tuvo que intervenir la banca central de ese país, la banca central china para inyectar liquidez y que no continuara el desplome y por eso es que ahorita pues ves la apertura que todos los índices tienen signo rojo o signo negativo y pues es parte de esa volatilidad. ¿Qué hubo de nuevo? Pues básicamente yo te diría que el presidente Erdogan le responde al presidente Trump que también va a duplicar las tarifas y los aranceles de muchos productos norteamericanos incluidos automóviles también en seres domésticos y cuestiones que tengan que ver con electrónica incluso pues también amenazó al presidente Trump no sé qué tantos aparatos, teléfonos de la manzanita compren allí en Turquía pero le recordó al presidente Trump pues que hay un muy buen competidor del teléfono iPhone y que pues este podrían reemplazarlo por él. Entonces en esta guerra de declaraciones y en esta volatilidad la lira turca extrañamente se siguió recuperando ayer se había recuperado, te había contado seis por ciento con respecto a su peor nivel y hoy se recupera otro tres por ciento. Sin embargo las monedas emergentes y entre ellas el peso mexicano pues hoy perdiendo terreno también Sergio con 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 respecto al dólar norteamericano estamos arriba de diecinueve diez en torno a los diecinueve doce diecinueve quince ahí se ha estado moviendo el tipo de cambio pues como te decía este episodio turco no acaba y bueno pues seguro seguirá dando de qué hablar. Y ya veremos si recula también Donald Trump porque Turquía es quizá el país más occidentalizado de Medio Oriente y sí hay bastante consumo de productos de occidente y productos de empresas norteamericanas quizá también por ahí pueda ser buena respuesta a la del gobierno de receta allí Perdogan en esta ya lo decíamos el día de ayer en este nuevo frente que está abriendo Donald Trump de muchos frentes que tiene abiertos el presidente estadounidense. Vamos a ver entonces cómo evoluciona este tema el de Turquía y Estados Unidos pero también los otros temas que ya nos estás poniendo sobre la mesa de los mercados atentos entonces Juan Musi. Así es mi querido Sergio y además de lo que mencionas que es muy cierto como esta frontera de occidente con oriente Turquía es estratégicamente importante la sociedad y la pertenencia a la OTAN que tienen también Estados Unidos y Turquía y que bueno pues con todo este tema esas bases militares estadounidenses que entiendo son varias son muchas y son importantes pues seguramente Rusia y Putin están volteando a ver esto con buenos ojos ¿Eh? Sí, un aliado Turquía en los últimos años de Vladimir Putin también quizá por eso sea la separación entre Turquía o esta tensión que hay entre Turquía y Estados Unidos como lo dices han de estar frotándose las manos los rusos ante esta tensión pero bueno así las cosas en el mundo financiero te agradecemos mucho Juan Musi. Como siempre un placer que tengas muy buen día gracias Sergio. Muy buenos días gracias a ti. Para mayor información sobre este comentario estamos a sus órdenes en el once cero cero quince ochenta y seis y vía Twitter arroba si somos a Musi.